Y luego por aquí tenemos Un montón de cosas avanzadas Pero un montón de cosas avanzadas Que las veremos según vayamos avanzando ¿Vale? Ahora todavía no nos metemos aquí Porque aquí hay bastante más candela ¿Vale? Vamos a avanzar entonces nuestra propia máquina ¿Habéis ido siguiendo estos pasos? Solamente me estabais mirando la pantalla No os he dicho en ningún momento que lo siguierais No obstante no os preocupéis porque ahora vais a hacer vosotros Un laboratorio que es expresamente para hacer esto ¿Vale? Pero bueno, básicamente He elegido aquí el menú del Burger King Y ahora me lo están poniendo para recoger con el coche Está elegido Según el tipo de máquina que pongas Se aprovisiona muy rápido o tarda más Normalmente suele ser rapidísimo esto A ver Está en ello Pues ya lo tenemos Nos ha aprovisionado la máquina que le hemos dicho Fijaros lo rapidísimo que es esto En Eurowest A Y fijaros cosas importantes Ya que vemos por aquí Nos ha puesto dos IPs ¿Cómo que dos IPs? Pues nos está poniendo una IP interna Esta si tú lo coges y la pegas en el navegador No te lleva a ningún sitio Porque es una IP interna Es decir, si yo crease otra máquina virtual más En esta misma zona Tendría una IP Seguramente sería Todo esto lo mismo Y aquí sería 203 Y entre ellas dos se podrían hablar Pero automáticamente nos ha puesto al vuelo Una IP externa Que esta sí Desde cualquier parte del mundo Ya es accesible Sin nosotros haber tocado nada Obviamente te metes a IA Y te dice que bueno Que aquí no hay nada Es decir Una cosa es que exista esta IP Y otra cosa es que haya algo Entonces ¿Cómo podemos ahora interactuar nosotros Con esta máquina virtual que hemos creado? ¿Veis aquí que hay un botonazo que pone SSH? Pues le pinchamos Sí, claro que quiero La primera vez Tarda un poquito más Porque le transfiere las claves Se queda un rato ahí pensando El resto de veces va mucho más rápido la conexión Esto para todo el mundo Que venga De sistemas de toda la vida Y si en la asignatura antes Habéis hecho ¿Habéis hecho algo con SSH? En la anterior asignatura ¿Os habéis conectado por SSH a alguna máquina? ¿No? Básicamente Para En el mundo A través de A través de background Background aviso Vale, vale, vale Pues Acabamos de coger Acabamos de coger Y nos hemos conectado A esta máquina Directamente A SSH Pero desde el navegador No hemos tenido que Coger porque En tiempos De toda la vida Para conectarte por SSH Cuando tienes Es verdad Cuando tienes Linux O cuando tienes Mac Desde la terminal Tú puedes poner SSH Espacio La IP A la que te conectas la máquina El usuario con el que te vas a conectar La contraseña que te vas a conectar Y demás Y con eso lo veas O desde Windows Se suele utilizar con Putty Para conectarte por SSH Aquí no hace falta nada de eso Aquí lo único que necesitamos es Pinchar esto Y se nos abre esta ventana Y esta ventana es completamente El Linux Que acabamos de montar arriba Es un Ubuntu 18 Y demás Si hago aquí un ls Me dice que nada Pero si hago un pwd Dice que estoy En mi carpeta Que le acaba de crear ya el vuelo Con el usuario Y todo esto ¿Cómo yo ahora pongo esto a funcionar? Pues mira Yo puedo hacer un sudo apt-get-update Veis que es completamente funcional Y ahora yo le digo Ahí tú puedes Sudo apt-get-instal-apache-2 Me digo que es Y ya veréis con qué velocidad Nosotros hemos creado un servidor web Donde antes no lo había Para subir una página web Ya mismo Ya se ha instalado Vamos a probar si ha funcionado Me meto en la IP externa Me dice que no ¿Pero sabéis por qué? Porque por defecto Cuando te metes ahí Tienes que habilitar el servicio No, 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 no Porque me está intentando Acceder por HTTPS Una cosa es que yo haya instalado Un servidor web Pero ese servidor web En ningún momento Le he puesto certificados de seguridad Nada de eso Ni está esperando Que le hagan peticiones Por el puerto de seguridad Está esperando en el puerto 80 Si yo pito la S Ahí tenemos Nuestro خرโf Tienes de seguridad